La magistrada Sonia del Carmen Espejo, que es la Procuradora Fiscal de este Distrito Judicial de Valverde. Conocemos todos a su Excelencia, Mons. Diómedes Espinal de León, Obis Puntal, Comandante de la Cuarta Brigada, el Alcalde del Municipio de Esperanza, la presentación también de nuestro congelido alcalde. Es también interés, el Tribunal de Paz y Esperanza, la magistrada Gabriela Jiménez, Fiscalizadora del Ejército Nacional. De las autoridades, creemos como que todo corresponde al ejército, la policía, la fiscalía, la gobernación, pero muchas veces nos hacemos indiferentes ante los problemas que nos sacó. Y si nos hemos reunido aquí esta tarde es porque pensamos, y así nos han creído estas instituciones, que todos y todas podemos aportar algo para que los problemas que nos aquejan hoy día puedan ser solucionados. Muchas veces, con la indiferencia, con el silencio, con el miedo, pues dejamos que vaya creciendo el mal. Cuando la persona que a lo mejor, conociendo a un ladrón, un delincuente, un drogadicto, o cualquier otra persona que esté perturbando la paz, la armonía en un sector, en un barrio, en una comunidad, ya por miedo se queda callado, porque cree que se llama la policía, se llama la fiscal, se va a encontrar con un problema con esa persona. Entonces, el miedo nos lleva a dejar que aquellos que no tienen miedo para hacer el mal, pues sean los que vayan tomando fuerza, porque los que pueden luchar y denunciar en ese mal, entonces cada día se van debilitando más. Yo creo que es una responsabilidad de todos y todas. Vivimos en sociedad, la sociedad la confirmamos, todos. Y así como los problemas que se nos presentan aquejan a todas las personas, a la familia, la búsqueda de bien también tiene que comprometernos a todos y a todas, a la familia, a las instituciones. Empezamos quizá con la misma iglesia, que quizá algunos de ustedes podrán decir, como dice Jesús, que le dirían a él, médico, cúrate a ti mismo. Y empezamos con la iglesia, todos tenemos que ver los problemas y ver con nosotros, podemos colaborar para que podamos vivir en paz, en armonía, para que una familia o para una madre no siga temor, quizá cuando un niño o una niña sale para la escuela, para el colegio, o sale a la calle, o sale a hacer una tarea con sus amiguitos y amiguitas. Entonces, no basta el miedo, no basta simplemente ya las quejas, a las autoridades. No es simplemente pedir que nosotros hagan, sino ver lo que yo puedo hacer por el bien de mi comunidad, por el bien del país, por el bien de la familia. Y ojalá que esta tarde, pues además quizá de señalar algunos problemas que todos conocemos muy bien, pues también podamos ver posibles soluciones alternativas, iniciativas, pero no simplemente para comprometer a otros, sino para comprometernos nosotros mismos. Incluso trabajando desde la familia, desde el hogar, trabajando en la escuela, que no simplemente sea la enseñanza, lo académico, sino también la enseñanza de los valores, el saber orientar, guiar, y ir sacando lo mejor que hay en cada alumno, en cada alumna, para que vaya formándose también para vivir en sociedad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!